El día de hoy Universal me invitó a la fiesta temática de Five Night at Freddy's que hicieron para promocionar esta película para creadores de contenido y posterior a eso iremos al cine a verla con mi amigo Carol Man Y ahora sí amigos ya estamos dentro del evento de Five Night at Freddy's una de las películas más esperadas de terror por todos los fanáticos porque ya sabemos que esto, todo el tema de Five Night at Freddy's es tendencia en redes sociales así que se supone que va a haber muchísimas cosas el día de hoy, vamos a ver qué sale Estoy emocionado porque sí anunciaron varias dinámicas, no sé exactamente cuáles hay pero vamos a ver qué tal Y me acaban de dar una playera de Fazbear Pizza Aquí vienen todas las actividades que vamos a hacer el día de hoy Una de las dinámicas es hacer tu propio dibujo y ahorita voy a comenzar a hacer el mío Watchense, este está muy goto Andamos viendo detrás de cámaras de la película Y bueno gente, toda la temática de fiesta está de este lado y las dinámicas pero si nos pasamos de este lado encontramos el área de videojuegos de Five Night at Freddy's donde tienen un lugar para todos los streamers que vienen a jugar el juego a este evento Si no me equivoco creo que todos ellos están jugando el Security Breach Ahí está mi amiga Shady que viene tematizada de Bonnie con sus orejas El Security Breach no lo he jugado más que verlo en gameplays pero sí planeo algún día descargarlo en mi play y jugarlo Gente, ¿qué les parece si nos llevamos una Fazbear Pizza? Y otra de las dinámicas es que en este fondo verde nos vamos a tomar una foto con el póster y ahorita nos la revelan Esta es la cámara y vamos a ver qué tal sale Y listo, así es como nos quedó Nos encontramos Springtrap ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Está increíble! Me acaban de dar mini Fazbear Pizzas ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Muchas gracias! ¡Qué enojitos y todo! ¡Wow! Yo también quiero uno, quiero uno Bueno amigos pues ya estamos en el evento de Five Night at Freddy's pero también yo tengo mucha curiosidad de si la película va a estar buena o no A ver, Minifix and Bricks, dinos qué esperas de Five Night at Freddy's la película Yo la neta, que me espante pero sobre todo que esté buena para que sí se arme la trilogía Nos encontramos con Axel Parker Hermano, ¿qué esperas de Five Night at Freddy's la película? Ay amigo, la verdad es que estoy muy emocionado ver animatrónicos matando niños o no, bueno matando gente está como que muy loco así que vamos a ver qué tal está esto a ver si te saca algunos sustos como el de juego Estás bien perturbado, güey Nos encontramos con juguetes olvidados Hermano, ¿qué esperas de la película? Pues que sí da un poquito de miedo y mucho juguete, ¿no? Nos encontramos a Héctor Portillo de Caja de Películas Hermano, ¿qué esperas de Five Night at Freddy's? Quiero ver a Matthew Lillard Quiero ver a mi Shaggy como el hombre de morado Yo sé que él es mi querido William Mafton Entonces, ¡Shaggy! Y bueno amigos, llegó la hora de despedirnos de la fiesta Por cierto, ya no les enseñé mi dibujo pero chéquense Mi dibujo es justamente este Bonnie tan bonito Espero que me haya quedado bonito No sé qué piensen ustedes Amigos, el día de hoy toca ver finalmente la película de Five Night at Freddy's Estoy muy contento porque el día de hoy mi amigo Carborman vino con su cosplay a Ciudad de México de Springtrap La verdad es que me emociona bastante ver esta película con el traje de Carborman Recordarán que él hizo uno de los mejores cosplays de Springtrap y vamos a ver qué tal le va en el cine Amigos, Springtrap está en Burger King It's been so long Amigos, se ve brutal Carborman con este cosplay de Springtrap Ya agarró mucha gente que le está pidiendo fotos a montones Amigos, estoy con mi hermano Richie Oye, ¿qué esperas de Five Night at Freddy's? Que sean fiel a los juegos O sea, que los diseños animatrónicos sean fieles y que haya muchas referencias Creo que eso nos va a gustar a los fans de Five Night at Freddy's Y que esté buena O sea, que deseen con tonterías y cosas así Sí, porque si no va a ser una decepción Así que a ver qué sale Ay, pinche Carborman ya tiene fila y toda la cosa Y así amigos es como se hizo el mejor cosplay de Springtrap Bueno, de México supongo O no sé, la verdad no tengo idea si han hecho más chidos Pero está bien verga este Springtrap Amigos, el mejor cosplay de Springtrap de México Oh por Dios De hecho mañana va a un concurso de cosplay Tiene que ganar Ajá, le trajeron un Marvel Legends a firmar a Carborman Pero no puede con el traje Y así amigos, es como se disfrazan los grandes Ahora sí, ya llegó el alma de la fiesta La sala está bien emocionada en este momento Oigan, no es por nada Pero en serio, fuera de Koto Sí da bastante miedo en un lugar oscuro Por ejemplo, vean Aquí con los ojos rojos la verdad se ve imponente Brutal Y yo no quisiera encontrarme con él en la noche Bueno, ahora hay que desmantelar a Carborman Porque bueno, dato curioso Él no se puede quitar el traje solo Ni ponérselo Así que necesita ayuda de dos personas Y es que como no El traje está enorme Definitivamente no pienso verla en el cine Y amigos, coincidió que llegó otro animatrónico Y está bastante cool ver a dos animatrónicos juntos del mismo tamaño Todos monstruosos No manches Carborman, en la oscuridad sí das miedo culero Y amigos, salimos de ver Five Nights at Freddy's La película ¿Te gustó Richie? Pues, a ver, está bien O sea, la puedes disfrutar ¿Cómo que no te gustó? Pero, o sea, tienes las cosas que dices Está cagado No sé, está divertida La divertí Me la pasé bien Qué bueno Más te vale ¿A ti te gustó? William Afton Cuando sale William Afton Es el jefe O sea, cuando sale es hombre Cuando sales tú, ¿no? Hey amigos, ¿cómo están? Ya estoy de vuelta en mi casa Fue un fin de semana bastante alocado Con todo lo de Five Nights at Freddy's Ya sé que ya se estrenó la película Ya lleva varios días No había podido subir este video de la fiesta y todo eso Porque la verdad No había tenido tiempo de editar Y es que lo que pasa es que ahorita estoy enfermo de la garganta Por eso mi voz se escucha un poco diferente Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo Apóyenme dejando un like Apóyenme suscribiéndose a este canal si aún no lo han hecho Y nos vemos en un siguiente video Y coméntame qué te pareció esta película Hasta la próxima, bye bye